No sé si ha visto las declaraciones de las últimas horas, las que hizo la Presidenta de la Nación en Twitter que dice, no sé qué es lo que pasa con los tercerizados que en vez de colaborar con los testigos tienen como prioridad la reincorporación, ha dicho cosas de este estilo vía Twitter, ¿no? Esto es una canallada. Nosotros queremos que se haga justicia, como ellos quieren. Ellos quieren. Nosotros queremos que se haga justicia. Por lo tanto, nosotros vamos a aportar todo y nosotros estamos aportando todo. Este es el punto fundamental. ¿Me entendés? El encubrimiento solamente puede estar del lado de los que asesinaron. ¿Cómo se va a negar declarar la gente que ha sido la víctima? Están tratando de culpabilizarnos. Entonces, esto ya es un encubrimiento. El operativo encubrimiento empieza por embarrarle la cancha o ensuciar a las víctimas. A las víctimas políticas y a las víctimas humanas. Esto quiero desmentirlo. Y hoy en Venezuela, 8, 18, 3 y media, todos los testigos van a dar una conferencia de prensa para desmentir lo que se dice y para decir que han declarado y que en la medida que se han convocado todos van a declarar y al revés nosotros queremos ese esclarecimiento. Entonces, yo los estoy atendiendo porque hoy en la mañana no quise atender a nadie, porque me tienen que respetar también un poco mi recogimiento personal. Lógico. Y además porque a mí me importa un bledo hablar por la radio. No me interesa ese punto. Yo lo que... y entonces, listo. Pero cuando me entero esto, acá en el cementerio, he abierto el teléfono para que ustedes difundan que hay una campaña de culpabilización de la víctima política que es el Partido Obrero, humana también del Partido Obrero, y humana de nuestro compañero. Y además tenemos una compañera que está luchando por la vida. Y cuya semblanza hoy en un diario, creo que fue Clarín, es definitiva, es definitiva, para decir quién es esta persona y quién es el partido al cual ella pertenecía. ¿Cuál es el Estado? Yo quiero denunciarlo. ¿Cuál es el Estado? Y además quiero denunciar una cosa, permítime. Sí. ¿Qué quiere decir la Presidenta cuando ella dice que yo solamente estoy casada con Néstor Kirchner? ¿Qué quiere decir? Porque no es que quiénes son los otros. Claro. Que están insinuando que tienen un pacto matrimonial con ella. Temporario. Y que ella tiene... ¿Cómo? Como si tuviera un pacto matrimonial temporario con otros. Claro, entonces ella... ¿Qué quiere decir que ella tiene que aclarar? Y que no hagan el Twitter, porque esto no es una joda, que se arregla con 140 caracteres. Nosotros hemos sido más responsables que la Presidencia de la Nación, porque nosotros responsablemente queríamos que una delegación de la manifestación enorme de ayer, ingresada a la Casa de Gobierno, no es tener una conversación con la Presidenta de la República, totalmente legítima, correcta, como debe ser con la Presidenta, y que nos calificáramos. ¿Qué piensa ella? ¿Qué piensa nosotros? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Y qué va a hacer el Estado para que este crimen lo quede impune? Porque si este crimen queda impune, toda una juventud argentina que está luchando debe considerarse amenazada.